Ustedes han visto que obviamente Wess ha tenido unos buenos números estos últimos días, ¿cierto? Y se ha destapado lo de Puff Daddy Yo quería decirle a ustedes muchachos de que Carlos abusó ese c*** de Wess Recompensa hasta 10 minutos de... ¿Vale a Chanti Juanpeo? ¡Qué p***! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya es la abogada! ¡No llora que me asusta! ¡Ya es la abogada! ¡Jali! ¡Chanti! ¡Yo y un chichón! Pero este es mucho video Yo no sé cómo no ha pegado, mi bón ¡Pío, mi rey! ¡Halá, hermanito! ¿Qué? ¿Cómo vamos? Oye, está muy bonito su apartamento ¡Haz, mi hermano! ¿Cómo va todo? ¿Está todo bien? ¿Y este poco de aceite es que...? No, este aceite es para la puerta Es que la gente me llama mucho que la puerta chilla mucho Toda la noche de chillan, entonces para echar la puerta Ah, la noche de chillan, ¿no? ¿Eso cómo está? ¡Bien, bien, bien! ¿Estás bien? Te veo fuerte ¡Uf, bacano! ¿Y este otro? ¿Qué es? No, este es para la piel, para humectarme Ustedes, ¿sabes qué me gusta? ¡Ah, para la piel! ¡Ah, bien! Pero te ves bien, mi hermanito Estás... ¿Y esto lo más? No, eso es para los pies, para los tobillos Pero te tengo algo áspero Bacano Me costó unos durarcitos Aceite bañado de nudo ¡Uy, bañado de nudo! Sí ¿Lo quieres probar o qué? ¿Tú tienes que haber sido caro? A ver, ven, ven No, pero vení Yo te lo echo en la espaldita Acá en la pieza, mi hermano ¿Sí? Para que te parches a vos Pero es que me tengo que ir No, no, no te relajate, hombre Que eso no enamoramos nada ¡Nada, no enamoramos nada! A hacerle con feo, hombre A hacerle, a hacerle, a hacerle No, acusate, acusate No le paremos la de eso, hombre A sacarle lo frío, güey ¿Dices que esa es anécdota, bro? No, no te me digas, serio, güey ¿Cómo olvidar cuando Carlos estuvo en Barcelona con Tomás Maza? A ver ¡Vártelo acá, vártelo acá! ¡Al gato! Me presta en el móvil, acá ¡Lengueño! ¡Uy, gonorra! Se va al parido es igualito a Carlos, güey ¡Carlos pobre, parce! ¡Qué puta! ¡En serio! ¿Aca en España? ¡Ay, parce! ¡Carlos pobre, güey Así tenemos que dar a Carlos por ahí unos años, güey A ver qué es lo que después nos hace el hijo ¡Hue puta! Vea, muchachos, yo vine a destapar esta mierda, güey Vine a decirle muchisos de que Carlos Ustedes han visto que obviamente, güey, se ha tenido unos buenos números estos últimos días, ¿cierto? Y se ha destapado la de Puff Daddy Yo quería decirle a ustedes muchisos de que, de que Carlos Carlos, Carlos abusó ese, güey, de Sammy Del Muño, de Leandro Ustedes, ustedes ven todas las personas que tienen más de, más de 5.000 víboros para arriba Es porque Carlos abusó de ellos ¿Por qué tengo 200 personas yo? ¿Por qué yo no le vendí mi culo a Carlos, güey, güey, yo no le vendí mi culo a Carlos, güey, güey, yo no le vendí mi culo a Carlos Yo me he dado cuenta de que era mi dignidad, marica, me entienden De que mi vida era, era lucharla por mí mismo, güey, entonces, claro Yo tengo 200 víboros, ¿por qué? Porque yo no le he dado el culo El día que ustedes vean que yo tenga 100.000 víboros, 150.000 víboros Porque ya, ya me hicieron también el daño a mí Ya me aburrió a mis amigos crecer, marica Y también hay que vender mi culo para poder llegar a la meta de mis amigos también Entonces, a eso es lo que yo voy, eso es lo que yo también digo En estos momentos, la única persona La última persona a la cual Carlos le partió el culo Fue a Darren Así que si ustedes ven que Darren gana esa pelea Y si ustedes ven que Darren por obra y gracia del Espíritu Santo Empieza a tener más de 10.000 o 5.000 víboros en su chat De kick Pues Darren entregó profundamente su estanque Su alcantarilla Su desagüe Con razón Darren vuelve a pelear ¡Claro! Porque Darren quiere reivindicarse, güey Él me le partió el culo a Darren, ¿cierto? Darren que dijo Yo tengo que buscar una solución Dios mío Yo no puedo quedar como un perdedor Habló con Carlos Carlos le dijo Vea, papi Esa es la solución de que usted vuelva a pelear ¡Claro! ¿Y qué era la solución? Entregale el culo cada sábado En su apartamento en el pueblo a Carlos Porque obviamente la mujer de Carlos viaja cada semana Entonces obviamente, parce, Darren lo que hacía era Cuadrar la cita Llegar al apartamento Y le partió en el culo, güey Y eso es lo que pasó ¿Qué pasó con Sammy? Sammy se quedó dormido con Carlos En uno de los hoteles más caros de Miami Donde la noche haría como 1.500 dólares 1.200 dólares ¿Qué hizo Sammy? Sammy arrimó al apartamento de Carlos Manuel Vidal Barrueco Llegó allá Se quedó dos días Dos días 48 horas Bañándose juntos Bañando en la piscina juntos Comiendo juntos Durmiendo juntos Follando juntos Se está puesta el huevita olla, huevón Cada 31 de octubre Ahí vienen por qué voy a hacer esas fiestas Ahí vienen por qué Luis Fernando Villa Álvarez Cada 31 de octubre Hace chupiestrips Ahí se la debo ¡Mamá me van a matar, mamá! Chanti, vea Como cuando Sammy perrea Con Carlos se saborea Confirmado Carlos se lo folla ¡Yo sabía! Solamente imagínense en ahí, vea Miami Un apartamento chimba Sammy Güeyes ahí sentado Solamente imagínense lo que tuvo que haber pasado ese día ¿Puf Daddy qué hacía en sus reuniones? Convocaba Gente Viene la cara de Carlos Vea, es un abusador ¿Qué está haciendo ahí? Ahí le está grabando el culo a Sammy Para tirarse la paja, huevón Miren, es que ahí está todo, huevón Carlos está ahí simulando Que está chateando Pero está grabándole el culo a Sammy Para apenas llegue al apartamento Empezar a fallarse A masturbarse Con la foto de nuestro De nuestro compañero, huevón Véalo, va Véalo, va Carlos Véalo, vea Carlos Véalo, vea Carlos Véalo, vea Véalo, vealo Véalo, vealo Está tomándose el agüita Porque ya está poniendo cachondito Ahí está caliente Entonces que necesita de marica ahí Tener el cuerpo frío Porque si no le para la verga Y como Carlos Siempre anda sin boxers Entonces la verga se le va a parar Y va a quedar Al descubierto Toda su información, huevón ¿Sí me entienden? Vea como le ve el culo, huevón Vea como le ve el culo Uy, parce Uy, conorrea ¿Carlos qué? Y ahora imagínense Carlos firma a Cris Valencia ¿Cierto? ¿Por qué Carlos firma a Cris Valencia? Porque ya quiere nueva carne nueva Para su refrigerador Necesita carne fresca ¿Me entienden? ¿Y qué pasa? Como obviamente Se dice en las lenguas colombianas De Cris Valencia Es el nuevo Justin Bieber latino Entonces Carlos que hizo Lo fichó Hace poquito me di cuenta Que Carlos Iba a alquilar una finca En Marmilla, Antioquia 48 horas Y se iba a llevar Al Jai Y se iba a llevar También a Cris Valencia Una bomba de último minuto Ahí como para que la vayan sabiendo Pues Ya me di cuenta también De esa historia Es que miren como le ve el culo Miren la cara a Carlos Huevón, véanlo, vean Miren como no para verle Sus popeas Miren como no para verle Sus partes íntimas A Samuel Sánchez Huevón ¿Ah? Esto llegó a un nivel Donde hay papi ya nomás Ya, ya, ya Ya se descubrió Claro, por eso Sammy Hoy en día huevón Está teniendo buenos números Ha comprado camioneta Imagínense pues Compró camioneta Se fue a vivir solo Esto está saliendo De las manos, brother Esto está saliendo De las manos, hermano O sea que Maggie La tapadera de esa bomba Obviamente huevón En estos momentos Maggie Sammy la buscó de novia Porque Su imagen se está manchando Lo ven solo Ven que Carlos Va y lo visita Miami En estos momentos Carlos tiene Carlos está en Nueva York Carlos está en Nueva York ¿Cierto? Sammy Dio que quería hacer Un IRL en Nueva York Y se va para Nueva York Ayer No No, 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 no No, no, no Todo tiene sentido huevón Todo tiene sentido Todo tiene sentido Uy, Carlos Yo no lo puedo creer Huevón Todo concuerda Todo concuerda Marica Todo encaja Yo no le estoy hablando Mierda Así como va a cargar la verga de caro en el culo de sammy esta historia también está encajando perfectamente huevón uy se ven que toda esta mierda salga la luz de verdad maré que yo creyendo que eso sea re coche y que todo lo que yo diga sea verdad uy golo rea bro yo quería como yo quería como nos trabamos huevón solamente imagínense parce toda la mierda que tuvo que haber vivido justin bieber pues yo me di cuenta mira que supuestamente bro el video justin bieber lo vendieron como por dos millones y medio de dólares huevón y solamente lo tiene una persona en el hijo de puta mundo voy a aceptar lo que no se voló pero no pegaste este marcelito es todo graciosito huevón vanelo de por vida por favor que sea no solamente lo tengo reservado para algo y para y para y para alguien para que lo tengo reservado y para quien para el inodoro para que cada vez que yo la que la única persona que pueda ver mi culo sea el inodoro huevón hoy era un stream marica más que todo como sacando todas estas verdades de carlos huevón porque la verdad pues mis amigos han sufrido mucho parce ya estoy aburrido de que de que sammy oculte su tristeza usted lo ven feliz cierto a usted ven feliz a usted ven feliz a sammy lo ven que él siempre comparte sus logros toda su mierda pero le está ocultando algo huevón chan de mí si le vas a dar que yo va al gómez pero solamente sepan estos muchachos qué le pasó nada me dio si ya hace como se venía con didi saca del vibrador del culo para usted porque no hablaba nada al respecto de esto a ver qué puta bro el más buscado un punto calificado y agravado recompensa hasta de miel de alia chanty que por mami mamá mamá mira lo que me acabaron de mandar de mirar el más buscador como se que no se no se no me siria verdad no pues no asuste que eso debe ser algo una equivocación no llore no llore papi no llore no le pare bola a eso ¿Qué está pasando, mami? ¿Qué está pasando? ¿Usted a quién vio? ¿De quién a vio? ¿De quién robó? Mami, es que hablé de Carlos. De Carlos estaba bien. La puta voy a decir a Sammy, me llegó esa mierda. ¿Cómo así? Carlos era el encargado de toda esta maricada, mami. No, papi, no llore, no llore. No hay para una a eso. No llore, no llore. Es la abogada. No llore que me asusta. Ya es la abogada. No, mami, a mí me iba a pagar esa mierda. Y yo le voy corriendo para cualquier finca de por allá y... Pues claro, tu cacha se apetece. Sí, me sacaron para la mierda porque a mí me lo van a coger. ¿Cómo quedamos todos aquí, no? Eso es Carlos, haz la élite de Carlos, mami, haz la élite. No, ve a cogerlo a serio. Haz la élite de Carlos.